Tengo un amigo del Barça y otro tengo del Sevilla cuando jugamos en la plaza lo paso de maravilla del Atlético Escaralito y Paco del Real Madrid y es el Córdoba mi equipo que es el que me gusta a mí y por eso no comprendemos y tampoco lo entendemos que cuando ven un partido esas personas mayores que se peleen dando gritos por sus malditos equipos insultando a jugadores insultos y enfrentamientos y las frases malsonantes fíjate que mal ejemplo cuando hay niños delante yo no sé cuál es tu equipo y me importan tus motivos yo solo quiero jugar al fútbol y disfrutar y seguir teniendo amigos y seguir teniendo amigos y seguir teniendo amigos